Que puedan provocarse en los casos, lo novedoso y más interesante para nuestros pacientes, Carmen, es que saben que no hay que tomar las células madres, ya no tienen que seguir tomando pastillas y más pastillas. Usted que me escucha decide, ¿qué quiere? ¿Calmar esos dolores? ¿Que el dolor se le vaya por un momento nada más? ¿O que se le elimine definitivamente? ¿Cortar una hoja o eliminarla de raíz? Usted decide si usted lo que busca es...